Quizás, si no hubieras mentido tanto, solo quizás No te estuviera atormentando tanta soledad Tu mundo seguiría perfecto, al lado de un amor tan cierto, quizás Y es que te veía tan decidida, sin tomar en cuenta las heridas Por ilusiones para dos pan repartida, tu viendo el cielo y yo muriendo en tu partida Tengo que resignarme, yeah, por su felicidad Ya lo he dado todo Y ahora quiero que me lleve Hasta ese castillo que un día te prometió Hiciste una buena jugada, pero que mal salió No sé por qué pudiste creer que él era mejor que yo Que él era mejor que yo Y ahora quiero que me lleve Hasta el paraíso que te hizo renunciar a mí Sabiendo que por ti daba todo Pero la vida es así Tú perdiste a los dos y lo daré cuando te vi It's your boy Fini de vera Hey, Derek Vinci Is this love or just an addiction? I can't tell the difference, I'm a man on a mission To find it, I can't hide it All these feelings that I'm feeling, I'm fighting Every day I feel like I die a little more Cause you're the only person that's made me feel so insecure I'm searching for the cure It could be hell, that could be hell A nightmare or a dream as well Can someone help me? I can't tell if this is heaven or if it's hell Cause I can't tell them all I swear there's one I can't tell I can't tell if this is heaven or hell Y ahora quiero que me lleve Hasta ese castigo que un día te prometió Hiciste una buena jugada pero que mal salió No sé por qué pudiste creer que él era mejor que yo Que él era mejor que yo Y ahora quiero que me lleve Hasta el paraíso que te hizo renunciar a mí Sabiendo que por ti daba todo Pero la vida es así Tú perdiste a los dos y yo gané Cuando te perdí Cuando te perdí Kalau te perdí Cuando te perdí I can't tell if this is heaven or if it's hell I can't tell if this is heaven or hell